Hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Los saluda Adriana Gutiérrez. Vamos a ver quién se conecta por ahí. Miren, ya me dijo que está transmitiendo en vivo. Entonces, vamos a darles tiempito. Ah, cállate. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos desde la Ciudad de México, en vivo y a todo colores. Vamos a ver quién se conecta, quién me saluda, desde dónde me ven. Ay, se me hizo poquito tarde. Ustedes disculparán, andamos pues dándole, dándole al trabajo. Cecilia Castro, Ivette, Carlita, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que muy bien. ¿De qué creen que va a ser hoy la... Ah, no, pues ya les puse de qué va. ¿De qué creen que va a ser? ¿De qué creen que va a ser? Pues no. Albiux, Erika, ¿cómo estás? Minansi, hermosa, Marcela, Verónica, Eva. Aquí andan todas chemochas, pichochas. ¿Cómo están, mis mitoteras hermosas? Salúdenme con un hashtag, familia Taller Mágico. ¿Qué es eso de hashtag, mis? Pues pongo un signo de gato y luego escribe familia Taller Mágico en minúscula. Todo corrido. Todo corrido, todo pegadito. ¿Cómo están? Vero Ramos, Linderman, ¿cómo estás? ¿Cómo me gusta tu apellido, Verónica? Fíjate que Linderman se me hace así de mucho caché. Me gusta mucho. Rincón Creativo, ¿cómo están? ¡Ay, hay muchas que me están saludando! Oigan, no quiero que se vaya a Delfa, Lau, Alba Caracheo, Alipa, María Frito, María Luisa Gómez, Doris, Carmen García. Ahí las voy con... Ándale, Inge, mira. ¡Ay! Fíjate que... No, Inge. Bueno, así me va bien ahorita, pero ya me quitaste luz aquí. Ahorita que volteé la... La esta... ¡Ay, no! ¡Yurín! ¿Cómo están, mis mitoteras hermosas? Esa de mitoteras ya se les quedó, ¿eh? ¿Cómo están? Ya amanecí mejor. Y algo me... Algo me picó aquí. O el Inge me dio un codazo en la noche así. Y amanecí con esto, como si me hubiera puesto yo botox. ¿Verdad, Inge? Pero ya, ya me veo mucho mejor. Pues gracias a todas las personas que vinieron a visitarnos el día de hoy. De verdad, gracias. Tuvimos mucho trabajo. De hecho, acabamos ya tarde, como a las 7 de la noche. Y a esa hora comí. Rápido, ratito con Violeta. Y me dispuse a venirme a poner aquí el set de grabación para ustedes. Para que tengamos clase hoy. Pues fíjense que muchas... Muchas chicas nuevas me han estado preguntando que si el vitral en madera es como lo que les enseñé ayer. Entonces creo que se me confundieron un poquito ahí. Adiós, Inge. Ay, no, me regalaron un vasito de agua. ¿Se puede? Por favor. Gracias. Y entonces, Cristina, Carmen, Teresa, Bia, hermanos. Oigan, me ayudan muchísimo compartiendo, ya saben. El día de hoy hay premio. Me ayudan mucho compartiendo, dándole me gusta y volviéndose unos mitoteros ahí conmigo. Bueno, pues el día de... Bueno, hoy les iba a enseñar algo con terciopelo, pero quise hacer este video hoy. De hecho, quiero que escojan y me vayan diciendo gracias. Hoy les quiero enseñar a pintar cualquiera de estos dos. Entonces digan, ¿me quiero ángel o quiero monje? Para que yo vea a ver cuál es el que piden más. En este podemos ocupar destellos, que les quiero enseñar los destellos para que ocupen con el poliéster, etcétera, etcétera. Y las dos van un poquito flotadas, entonces quieren que aprendamos cuál. Les voy a decir por qué. En la clase del día de ayer terminamos este hermoso vitro mosaico. Miren qué bonito quedó. Adiós, hermosita piciosa. Piciosa. Quieres estar aquí echando relajo, ¿verdad? Bueno, a ver si nos deja Violeta un rato dar clase. Miren qué bonito quedó. Monje, monje, ángel. Ahorita las voy a contar. Miren, como si nos da tiempo hacemos los dos. Este fue el que acabamos el día de ayer. Este está hecho totalmente con pinturas vitral o lacas vitral. ¿Sí? Todo, todo, todo. Pues la clase fue el sábado, la primera, y ayer dimos la segunda parte de este. Y les enseñé. Quiero que vean qué bonito se ven los brillos. ¿Sí? Qué bonito quedó. Todo, todo. Ahora este hay que aplicarle su capa de poliéster para protegerlo. Vean qué bonito quedó ahí el transparente. Entonces, yo les enseñé ayer a hacer una pieza de madera con las lacas. Acá está, miren. Esta fue la mariposa. Ya no la terminamos el día de ayer. Quiero que vean cómo se... A ver si se alcanza a apreciar. Se deshidrata totalmente el vitral. De hecho, aquí miren, hasta se ve un poco traslúcido. Esta está hecha con pintura vitral, laca vitral. Miren, aquí incluso se ve que le falta un poquito ahí de color. Aunque se ve muy, muy hermoso. Y mucha gente me mandó mensaje preguntándome si los vitrales que me compraron... Vitrales me refiero a las piezas de madera. De vitral en madera. Y me preguntaron que si estas piezas se deben de hacer igual con las lacas. O si, o sea, que cómo las pintaban. Mucha gente nueva. Ya hay algún video ahí en el YouTube de cómo pintar vitral en madera. Está el de Harry Potter, por ejemplo. Entonces dije, hoy, hoy justamente para no dejar pasar más tiempo, vamos a pintar una pieza de vitral en madera. Vamos a hacerle sus flotados. Yo sé que muchas ya conocen la técnica. Yo sé que muchas, pero también hay mucha gente nueva. Bienvenidas. Y entonces les quiero enseñar cómo se pinta el vitral en madera. Y aplicamos el poliéster. Les late. Entonces iba a ser este mismo cuadro para que viéramos la diferencia entre lacas y pinturas acrílicas. Pero que creen que esta fue la última pieza. Ya no iba a cortar ahorita. Y bueno, una serie de cosas. Entonces escogí el monje porque muchas me han dicho, ¿Qué onda con el monje? Ya ven que hicimos el bastidor con el magiolio y el esténcil. Presente Jimena y yo. Muy bien, mi Jimena. Te mando un besote. Saludos poblanos ángeles. Te mando un beso. Miren. Entonces, pues creo que ahí voy leyendo que el monje. Elsa, ¿Cómo estás? Mari Carmen Rojano, un beso. No aguanto los olores. No, Yurin. Pues ni te agobies. Mejor no los hagas los así. Porque sí, sí huele bastante huete. Ángel, por favor. Monje, ya habías hecho. Te toca al ángel. Ángel, ángel, ángel. Monje, monje, itandewi. Sale Santa Claus bailando. No te entiendo, itandewi. Leti, ¿Cómo estás? Ángel, monje, ¿Dónde anda bebé? Vi allá adentro. A ver si nos aguanta una hora por lo menos. Pues ángel. Vámonos con el ángel. De este de todos modos les puedo dar los colores, ¿Sale? Y mis niñas hermosas, pues vámonos con el ángel. Es muy, muy rápido. Es una libreta. Este en específico es libreta. Vamos a pintar la parte de, 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 algo les iba a enseñar, que hasta guardé aquí las bolsas. Ah, los cuadros, los costos de ayer. Oigan, es que ya ni les enseñé. El cuadro de la mariposa tiene un costo de 70 pesos y es de 20 por 20, ¿Ok? Y el cuadro de mariposa, ya se me cayó la bolsa. El cuadro de mariposa, si es el chico, es de 45 pesos. Bueno, ni alcanzan a ver, pero aquí está. Entonces, este es de 70 y el chiquito de 10 es de 40. ¿Sale? Ay, estoy muy contenta, oigan, porque me tienen muy, muy trabajadora ustedes. Con mucho, mucho trabajo, gracias a Dios. Entonces, pues vamos a dar clase el día de hoy. Ángel, ángel, bueno, va. Les late, ahora las voy a voltear. Que me choca hacerles este mitote de voltearlas. Pero bueno, las voy a voltear. O sea, me choca porque debería yo de tener. Pues ya, espérenme, ya casi instaló todo el relajillo para que las pueda yo voltear. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que se van a quedar sin ver. Cinco segunditos en lo que yo les pongo el tripié aquí. Para que ustedes puedan ver. Ahí están. Perfectas. A ver. Que no me estorbe aquí el... Es que aquí el cable. Oigan, pero se hace una sombra ahí. Ah, ya vi. Es que tiene un más. Ahí estoy. Perdónenme la vida. A ver si no se mueve mucho esto. Déjenme ir por una cinta. Aquí tengo una cinta. Mientras, mientras, díganme cómo están y si les han gustado las clases. Si han aprendido. Si ya compartieron. Me ayudan cuando comparten. ¿Qué han hecho? ¿Cómo estás, Karina? Se pone contenta, Karina. Se pone contenta, Karina. Ahora déjanme ver a ver cómo agarro esto. Porque... Ay, Dios de mi vida. Pues hay como... Dios me dé a entender. ¿Verdad? Yo debería tener aquí un camarógrafo. Aquí que esté agarrando esto. Es que este como ya se le aflojó el tornillo a mis niñas. Pues ahí está, creo. No les molesta, ¿verdad? Disculpenme. Voy a tratar de mover lo menos posible la... ¿De qué color quieren el angelito? A ver. Díganme. Ya saben que yo, morado, morado, todo morado. Siempre quiero morado. Vamos a usar el día de hoy nuestro paquete de pinceles biselados. ¿Sí? Estos son para pintar. Y al rato sacamos los que son para flotar. Los que son para flotar son los de mango café. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a pintar con estos. Déjenme ver por acá. Uy. Este. Esos también los vendo sueltos. Por si algún tamaño se les hace feito. También los vendemos sueltos. De hecho, miren. El más grande es 24. Creo que 28 es el más grande. Déjenme ver. Uy, Dios de mi vida. Bueno, a ver si ahorita sale. Si no, pues con estos mismos. Azul, turquesa y morados. Me gusta, me gusta. De hecho, ya tengo la muestra de este. Y creo que es lila. Ay, sí. Mándame foto. Mándame foto. Coral o azules. Vamos a hacer algo. Las alas van a ir blancas con glitter. ¿Sale? Esta parte de aquí, aunque sería el hueco. ¿Sí ven ahí? Esta parte de aquí, la voy a pintar dorada. Este es polvorón. El corazón me gusta mucho en rosita. Ah, morado con plateado se vería muy padre. Me gusta esa idea. ¿Quién apoya el morado con plateado? Podemos poner este en morado o lila. Y esto en plata. Como ven, porque ya tengo en azul. Si has aprendido, Anita, más te vale. Bueno, me voy con la cara. Para no atrasarlas tanto. ¿Vale? Voy a usar mi loseta. Aquí está mi pintura. Este color es el... ¿Qué color les dije? ¿Qué es? Polvorón. Este es el color polvorón. Morado con plata. Sí, me gustó. Plata, plata. Aunque a este plata le podemos hacer un flotado en otro morado. Los biselades. Ay, Yurín, pues ahora que te mande también tus láminas, te mando todo. ¿Sale? Es poquito porque... Ay, creo que hasta me enamoré. Saqué mucho. Ya tengo aquí mi toallita. Ya tengo aquí todo el show. ¿Sale? Ahora, si necesito hidratar, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a vender el kit. Si ustedes quieren, ya saben que si me piden el kit, lo podemos hacer. Le agregué adelgazador para rebajarlo un poquito porque ya se siente espesa mi pintura. Y ya nada más la vamos a revolver. Recuerden que si ustedes quieren hidratar sus pinturas, lo que yo les recomiendo no es que lo agreguen al frasco porque se sigue secando. Más bien, saquen lo que necesiten. Miren, sí, por ahí tiene costritas. ¿Ya vieron? Se las van a quitar, no pasa nada. Así. ¿Vale? Vamos a empezar a pintar. Todas las que son nuevas o todas las personas que no conocen cómo pintar el vitral en madera, les voy a explicar. El vitral en madera se compone de una base que viene trazada y tu armazón. Son dos piezas. Este armazón lo que hace es simular el emplomado de tu vitral, ¿sí? En algunas piezas, como puedes ver, en esta, por ejemplo, es más delgado, ¿sí? Más delgadito mi armazón. En otras piezas es un poco más ancho, como este. Ahí depende de, pues, de cada figura, ¿sí? También con dorado. Ah, podemos ahí hacer alguna mezclilla ahí con dorado. Ahorita vemos que sale mi gris. Y entonces, ya vienen trazadas. Si ustedes son de las personas que ya saben pintar madera, generalmente tú lo que haces es irte por la línea, ¿sí? Y no salirte de esa línea. Bueno, pues aquí en el vitral en madera te voy a invitar a que te sueltes el pelo. A que te salgas de la línea. Esto es por dos cuestiones. Una, es más rápido... Jesús amado la moto. Es más rápido que tú hagas esto, ¿sí? Ahora, si se fijan, no fue un charco de pintura. Voy a secar y voy a agregar la capa de pinturas que yo necesite hasta que me quede súper cubierto mi color. Ajá. Una, es más rápido. Los niños pueden pintar esto súper fácil. Y dos, cuando tú pongas... Tú vas a acabar de pintar, vas a poner el poliéster, vas a pegar el armazón. Y tu mismo armazón va a tapar aquello en lo que te hayas salido. Pero, si por alguna razón tú llegas a mover... O sea, se llega a mover el armazón. A ver si se alcanza a ver. Se llega a mover un mini milímetro. Déjenme ver si se ve. Como yo estoy acá sentada. Ya ven esa línea del trazo. Y se llega a mover un poquito. Poquito, miren. No, no afecta. Pero si alcanza a mover ese poquito, se va a ver que no está pintado. Entonces, por esas dos razones, tú debes de salirte de la raya. Ahora, es súper rápido. Y se va a hacer... Yo lo que hago es que pinto uno, me voy con otro. Pinto uno, me voy con otro. Pero ahorita vamos a usar la magia de la secadora para no estar enjuagando tanto el pincel, ¿va? Vamos a secar. Y así las voy leyendo también. Bien. Entonces, este va a quedar en morado. O quiere en morado y el corazón plateado. Y por ejemplo, acá pueden ser otros morados. Ya ven que a mí me encanta el morado. ¿Cómo ven, mis niñas? Adriana, Glenda, Eva, Elizabeth Cervantes, Mari Moreno, Lupita Moncada. ¿Cómo están? Salúdenme, condenadotas. A ver, vamos a darle otra capita. Pueden ser hasta tres, cuatro, cinco, las que necesites, pero que quede súper cubierto. Mari, ¿cómo estás? Silvia, qué bueno que llegaste. Carro, ¿cómo estás? Patricia Jiménez, qué bonito avatar. Wash Ramos. Morado, fondo, plateado, glitter. Acá, ¿quieres? Se te hace. Esta, no le quiero poner glitter a esta. Quiero que usemos los destellos, pero si quieres, nos echamos. Azul turquesa. Ay, fíjate que también. También puede ser. Ya ven, ya como ya cubrió. Yo nada más como soy una loca mañosa, pues le voy a dar otra, porque siempre siento que le falta. Así, más que suficiente, ¿sale? La pintura que se quedó aquí afuera, ya, ahí se queda, ¿sale? Por eso hay que irle dimensionando. Vamos a empezar con el blanco acá en las alas. Marianita, ¿cómo estás? Pechocha, hermocha. Patricia Jiménez. Ay, tú ya te sabes el saludo, Pati. ¿Eh? Elizabeth, salúdame a todos por allá. Ah, no, ya que vives en Rancho Grande, man. ¿Cómo están? Espero que a todas las personitas que los últimos pedidos se les mandaron sus regalitos, pues estén muy contentas, la verdad. Ya las que me vuelvan a hacer pedido, les voy a hacer llegar sus nuevos regalitos, pero se los mando con mucho cariño, de verdad. Espero que estén contentas. Entonces, es como para compensar, pues al final la carga de trabajo que tenemos, pues hace que también nos sea un poco más complicado mandarles a todos rápidamente sus pedidos. Que les quiero decir que también, por ejemplo, yo levanto pedido, no sé, en algunos de mis proveedores, y a mí también me tardan en entregar 15 días. Entonces, yo me apuro, yo me apuro. Pero trato de compensárselos con otras cosas, con la atención, y pues yo recibo feliz de la vida sus agradecimientos. Sus regalos, la verdad es que también sus regalos. Hoy me mandaron unas vaquitas, muchas gracias. ¿Les tengo que enseñar un mandil? Ya estoy en el chisme, oigan. Hola, Ana Berta. No te preocupes, ya el lunes ya te voy a estar dando lata. Muy bien, Silvia. Qué bueno que ya lo mandaste. Déjenme secar rápido para darle la segunda. Rancho Grande. ¿No? Rancho Chico, ¿será? Es que sí estás re lejos, Elizabeth. A ver, por eso cuando venías era una odisea, ¿verdad? Pero hoy sí tuve bastante gente. Estuve sola. Les voy a decir, hoy estuve sola. El Inge tuvo que salir a hacer compras porque las charolas se agotan. Y estuve sola atendiendo y pues apurándome con los envíos y todo. Entonces, sí, sí me tardé un poquito. Pero súper bien. La verdad, muy agradecida con todas. Hasta las 7 paramos. Y luego, como hoy tocaba pozole, pues me apuré. No se preocupen si se empieza a rayar, ¿sí? Porque luego ahí están. Ah, ya se rayó. No, no se preocupen si se empieza a rayar. Ahora, como pueden ver, mi blanco no estaba tan espeso. Entonces, a este no le agregué adelgazador. De repente, yo lo que hago es mojo solo la punta, tomo pintura y con eso sigo pintando. Ese es como un tic que tengo, pero me ayuda a que la pintura corra mejor. Si mi pintura, como de este lado, no quedó tan pareja, no se agobien, no pasa nada. Pero sequen. Deben de secar primero, súper seco, y luego ya seguimos. Hola, Soni. Ana Berta, ¿cómo estás? Rosalba. Esta libreta, ahorita te doy el precio en cuánto está la libreta. A ver, déjenme ver cuánto cuesta la libreta. Esta es la bolsa de la libreta. Dice, no, este es el cuadro de la mariposa. Oigan, yo lo saqué de la bolsa. Acá está. Dice, es el vitral 165, libreta francés angelito 115. Este está en 115, ¿sí? Si me pides el kit de pinturas, pues me tienes que mandar los colores que tú necesitas, ¿sale? Porque a lo mejor no la quieres igual que yo. Y si lo quieres en kit, pues te los pongo de 20 mililitros. Si los quieres en pintura normal de 40, me dices, ¿vale? Te puedo poner los destellos, lo que vayamos a ocupar hoy. ¿Vale? Ahí voy con la mojadera, de veras. Miren. Así. Así. Pero les digo que hoy toca a pozole y me disfruté mi pozole con mi chicharrón. Hola, Milka. ¿Cómo estás? Saludos hasta Chile. La libretita 115. Te la voy a agregar. Agrega la Tere. Es una chulada. Daré lata. Sí, denme lata. Lucerito, ¿cómo estás? Salúdame, condenadota. Rocio Ochoa, ¿cómo estás? Luego ahí pasan desapercibidas. ¿Pero qué creen? Si no las veo yo, las ven las demás. Y luego me dicen, mis fulanitas de tal, no te saludo. Les digo, ay, no, ya sabes, no todas me saludan. Les da pánico ese Nico. No se agobien. Ay, que necesita muchas manos. Pero ven cómo tengo que secar perfectamente entre capa y capa. Entonces, no se agobien. Ahora, recuerden lo que les dije. Se seca de arriba mi pintura. Sí, ven. Ay, bueno, está hasta acá, está la orilla. Se seca de arriba. Sí, entonces empiezo a tomarla de la orilla. ¿Sí? Para que no se me haga aquí la plasta. Y no cuchareo. Aplico y estiro. Y así como está, vuelvo a secar. ¡Wosh! Aquí vas a aprender mucho si me tienes mucha paciencia. Señorita Sharon, ¿cómo está el sobrino? Dígamelo. Yadira, ¿cómo estás? Hola, solecito. Ya te vi que andas por ahí. Salúdame. ¡Salúdame! Es que me gusta que me saluden. En cuanto al kit, vamos a ver al final cuánto ocupamos, Carlita. Porque ya también me va a llegar otra vez el poliéster pequeñito. Ahí está. Creo que con esto es más que suficiente, tomando en cuenta que el glitter lo va a tapar. Pero, yo les voy a decir algo. Las imperfecciones en este tipo de trabajo se ven más, muchísimo más, con el vitral, con el poliéster. ¿Sí? Argentina, Santiago del Estero. Primera vez que te veo. Ah, pues te mando un beso, Miriam. Espero que te guste la clase, te entretengas y la disfrutes. Te distraigas de todo lo que te pasa en tu cabecita loca. Ticheringa. Ahora soy la ticheringa, ese me gustó. Entonces dijimos que este morado, ¿verdad? A ver, les voy a sacar morado. Bueno, tengo uno que es mi consentido. El iris. Porque no es ni rosa, ni lila. Este color me encanta. A ver si les gusta. Este es el color iris. A ver si les gusta. El color mora. A ver, este es mora. También es muy bonito. Hola, Sarita. ¿Cómo estás? Pues, auméntale total. Acá en Guerrero los jueves son pozoleros y los viernes de mariscos. Mariscos. Tiene toda la cuarentena que yo no como mariscos. He comido filetito de pescado, pero nada más. Se ven más por el poliéster. Lo levanta, ¿no? Victoria, dulcecita, lo levanta un poco y entonces se ven más. A ver, escojan, escojan. Miren. Violeta. Bueno, este es de mis consentidos, ¿no? Obviamente. El violeta. También le podemos poner metálicas. Ahora, por ahí quieren plata. El iris, color violeta. Dice Berito que el color violet. Miren. El plata puede ser en el corazón. Y, ay, pues, ¿qué creen que ya quiero todo? A ver, espérense, espérense, espérense. Goviérnense. El morita salvaje es bien bonito. Cubre. Bueno, se tarda en cubrir. Miren. Se tarda en cubrir, pero es bonito. ¿Saben cuál no tengo aquí? Elis. Ay, no, espérense. El uva pasita también es muy bonito. Iris, mora. Decídanse. Miren. El uva pasita. Bueno, este es más apagadón. O, pues, le ponemos el vestido emplateado. No, no sé, el vestido emplateado. Iris y este. ¿Cómo ven? Y aquí afuera podemos poner violeta. Espérense, vamos a hacer una combinación. Podemos poner violeta aquí, violeta acá. Ay, turquesa también me gusta. Guatulco. Miren. Ay, ¿cómo ven? Me gusta esta combinación. Nos le echamos. Me refiero a... Ponemos guatulco, 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 violeta, violeta y el vestido en iris y por ahí flotamos en metálicos. ¿Cómo ven? Me gusta la idea. A ver si así me la aceptan. Si me la aceptan, échense corazoncitos así como loquillos. Vestido en turquesa. A ver. A ver. Yo ahí me espero a lo que ustedes me digan. ¿Eh? Prisa. No traigo. Es viernes, relax, salvo que la violeta enloquezca. Haga lo que quiera, mis. Siempre lo hace. Es correcto, pero lo tengo que disimular, Wash. Maru, ¿cómo estás? Eva, un saludo. ¿Sí? Pero ya no supe si así. Así. Sí, padre. Bueno, voy a mochar con el corazón. Lo que las leo así, mis. Bueno, parece que así. Pero como las leo yo atrasadas, no sé si es así de los así. Es como un morillo. No, no, y dice. Ya. Dice que no. Dice que no. Así. Este con la segunda. Dicen que así. Pero díganme, así, guatulco ahí, en medio, o así, guatulco no, no, ahí. Y me voy a tener que comprobar. Este ya no tiene. Bueno, no se alcanza. Sí. Y me voy a adelgazar. Y me voy a tener que el estatus y usas así. Así. Y luego me regañen que el otro rey es. Sí. Bueno, ya dicen que es. Decídense. A ver. Pues yo sí le cabría así, Yurín. Porque mira, ya nuestro vestido nos queda en turquesa, pero metemos los lilas acá. Sí, vestido guatulco. Vamos así. Sí. Ándale, Yurín. Di que sí. Sí. Va. Órale. Mora, miren. Ay, ¿no les gusta más así que el violeta? Ay, me gustó más así, oigan. Iris. Pues yo digo que así. ¿Cómo ven? Yo digo que así. Me gustó. Se ve más bajita esta. Y el violeta lo usamos para flotar. Voy a hacer algo que no debería. Así. Así. Ok. Ya, así lo voy a dejar. Sí, mejor. Va. Ya están peinadas para atrás. Órale. Así. Este ni va aquí. Le voy a dar la segunda al plata, que seca bien rápido. Este metálico es de la línea de Createx. Y este es el color aluminio de los metálicos de Createx. Va. Sí. Okis. Okis, roquis. Entonces, el vestido vengo a tulco. Fíjense cómo yo estoy pintando sin cuidar. O sea, obviamente respeto que acá hay blanco. Pero si se fijan, no me estoy yendo por la línea sin salirme. Obvio, es una cantidad súper, súper ligerita. Y entonces, ¿qué es lo que hace que nuestro vitral sea bastante económico y sencillo de trabajar? Si se fijan, tomo pintura y la extiendo. Sí, tomo pintura. Ahora, mi pincel no lo estoy aplastando. Yo como que peino. Peino la pieza. ¿Me explico? Así, súper bonito. Entonces, esto se los explico. ¿Por qué? Porque obviamente el costo de esta pieza, que es con pintura acrílica, pues no. Soy indeciso como yo. Entonces, esta pieza no tiene el mismo costo. Si se hace con acrílica, a que se haga con vitrales. Cada frasco de vitral cuesta 40 pesos. Y yo creo que en una pieza, como va bastante abundante el vitral, pues te echas medio frasco. Vamos a secar rápido. Los anótalos, anótalos. Tere, ya pídeme el mueble. Yo te lo mando. Es bien importante que sequen, ¿sí? Entre capa y capa puedan secar, ¿ok? De repente, por ahí si quieren, miren, pueden tener su platito, su loseta, con un poquito de adelgazador. Y hacer lo que yo les digo, cargan la puntita y aplican. Entonces, lo que hace el adelgazador es que sí me diluye mi pintura, pero no me la aligera, no se hace traslúcida. ¿Me explico? Entonces, para que corra, solo la punta y corro la pintura. Es bien sencillo. Y así ustedes van a ver qué fácil es pintar. Esta, por ejemplo, es toda más sencilla porque no lleva carita. El angelito va así, cual un vitral de verdad. Miren. Se alcanza a ver. Con esa capa, el huatulco es de los que cubre muy, muy rápido. Sí. Sí, Teresita, por favor. Porque, o sea, así no se puede, así no se puede. Y estas, pues, empiezan a secar un poquito. ¿En cuánto está el mueble? Mira, Teres. El mueble está en 350. Y cada pintura en 22 pesos. Ya son, ¿cuántas? 90 y cacho de pinturas. La voy a sacar porque se empieza a secar. Son 90 y... 99 en total, pero con la salebrije. 94. 94 pinturas. Sí, de 22 pesos y 5 de 27 pesos. Pero no te van a caber en un solo mueble. Necesitas el mueble bebé. Que así le pusieron ustedes, mueble bebé. Entonces, el mueble bebé te cuesta... Miren, afilo mi pincel va hacia... Así paradito. Sí, para poder entrar ahí. O pudiera usar este chiquito. Pero pues como ya agarré este, pues ya con este me voy. Y entonces, a ver, las pinturas. ¿Qué les dije? Son 94 de 22 pesos. 5 de 97. Y el otro mueble, el pequeño, ese está en 170 pesos. Pero acuérdate que si quieres todas, pues puedes pedir las líneas mini, la línea mini que esté en 12 pesos cada color. Nos están haciendo el mueble de pinturas nuevo, pero como ahorita ha habido, como mucha demanda de charola de tenango, pues los tengo como locos haciéndome charolas. Yo quiero todos los nuevos y el bebé, el bebé. Pues ¿saben qué podemos hacer? Miren, te lo mando Verito y todas las chicas de Guadalajara que quieran que se les mande material, se los mando con la distribuidora que es esta Vero Linderman. Y así ya el pedido, o sea, el importe del envío, pues se divide entre todos. Es más sencillo. Entonces, por ahí tengo dos clientes de Guadalajara, Vero. Pero déjame decirles y comentarles si no quieren que les llegue de la manera en la que les estoy diciendo. Este se ve más bajito. Va a secar. Lucy, ¿cómo estás? No, aquí no necesitas poner la base blanca. El color va directo. En el otro sí, porque se va a evaporar el solvente y va a quedar solo el color de la laca. De hecho, ¿dónde quedaron mis tablitas que les apliqué ayer? Déjenme buscar. Ya ven que ayer les apliqué. Miren, miren. Así se ven. Ay, acá está la cámara. Miren. El color se ve muy diferente aquí sobre el MDF directo. Ya se secó. A... Bueno, este se ve. Este que es esmalte sí se ve casi igual. Pero estos que son traslúcidos se oscurecieron. A diferencia, miren, el nacarado sí se ve igual. Pero tienen que poner base blanca. En estos no. No es necesario, la verdad. Este es el mediano. Yo, ¿por qué me agobio? Carisa, ¿cómo estás? Lorena, qué gusto verte por aquí. Bueno, leerte más bien. Ay, no, este no. Es este. Voy a usar. Voy a irme con el grande. Ustedes van a ir buscando el pincel que necesitan según el tamaño de la superficie. Porque luego están. Fíjense, si tú agarras un pincel pequeño para un espacio grande, lo único que vas a hacer es que se vean rayas. ¿Sí? O sea, deja tú que te tardes tres años en cubrir esa superficie, ¿verdad? Pero ahí lo que pasa, ahí va, lo que pasa es que te va a quedar rayado. Trata de que con una carga extiendas. Ajá. Y esto es práctico. Ustedes practiquen. Si en la primera mis es que me ve rayado, no importa, no importa. Practiquen. No crean que yo pintaba así. No, hombre. Luego les voy a buscar trabajos. Así este que yo hacía antes. Y no, muchachas. He mejorado. He mejorado. He mejorado. Es más, por ahí el otro día alguien, no me acuerdo quién. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Me mandó fotos de cuando publicaba yo en la revista de Casita Country. Y yo le dije, Jesús de Veracruz. ¡Qué checho! Digo, no estaba para la basura, pero sí, sí hemos levantado las piezas. Mucho. Miren. Y voy cubriendo, voy cubriendo. Este yo creo que igual con esta u otra manita es más que suficiente. Lo más importante es que tu color se vea lo más liso. Sí, parejito. No te agobies si no queda, pero trata de que así sea. ¿Sale? El angelito en librete está en 115 rosquís. Y ya les incluyo su librete y su espiral. Va, ya viene todo incluido. Ya nada más para que la pintes, la dejes secar y después ya le apliques, bueno, le pongas su cuaderno y toda la cosa. Les voy a presumir una libreta que me hizo Berito Rojas. Yo se la encargué. Miren, ella compró este papel de una colección de scrap y ella... Ay, lo que pagamos a China, lo que pagamos a China. Este tamaño de libreta, puedes ver la diferencia con la francesa. Miren, este tamaño de libreta es la francesa y esta es la francesita. Esta libreta con espiral, pastas y cuaderno está en 55 pesos. De mayoreo, más de 12 te sale menos el 20%. Y ella me la decoró con este papel, miren, le puso sus esquinas. Miren, toda me la decoró. Gracias, Vero, amo mi libreta. Aquí le voy a hacer un corte lase, le voy a poner notas. Y aquí les voy anotando, bueno, esto es lo que pedí de Roel y aquí hago todos mis pedidos, toda la cosa. Bueno, porque soy adicta a las libretitas. Este tamaño también lo vendemos liso y tú puedes hacer aquí lo que tú quieras. Puedes pegar un vitral encima, por ejemplo, una pieza de vitral o decorarla con servilleta o con lo que tú quieras. Y la verdad, mira qué bonito, me encantó, me encantó, me encantó. Vero, hazme 50 más, por favor. Y esta, miren, aquí de hecho les puedo enseñar los tres tamaños. Tengo también la profesional. Esta es la francesa, que esta es de la línea Escribe, la que más encuentran ustedes aquí en México. Después sigue la francesita y, miren, después sigue el bloc mini. Todas incluyen espiral y cuaderno y todos tienen las perforaciones de acuerdo al cuaderno que ustedes buscan. Estas dos sí no tengo el repuesto tan común, pero yo digo que sí los pueden encontrar. Miren, este es un bloc de bolsillo. 35 pesos, 55 pesos y en este caso en vitral varían dependiendo de la figura. Me piden a veces vitral en madera en estos tamaños. No todas las figuras salen por lo pequeño, ¿sale? Entonces, en esta sí tenemos que ver qué figura ustedes quieren para saber si les quedan unas francesitas. Hay unas francesitas que le vendí a Moni, a una Moni, y la verdad le quedaron muy bonitas, pero no todas quedan en este tamaño, ¿sale? Para que también lo tengan contemplado hay otros tamaños. Le voy a dar la última mano. Ya me voy a apurar, ya no voy a estar en el chisme. Es la última, la última. Aquí ya no me agobio tanto. Miren, rápido, rápido, rápido. Por ahí estas bolitas son de lo que se ha estado secando, no pasa nada. Le extiendo, le extiendo, le extiendo. Espérenme que no las estoy leyendo. Pero hay libretas para regalar. Por ejemplo, las libretas minis yo las di en el Baby Shower de B. Las hice con un esténcil de unicornio y pues la verdad les gustaron mucho y te la echas en el bolsillo y súper padre, la verdad. Entonces, pues se pueden animar a hacer tanto regalitos como para venderlas. Ahora, ¿en cuánto vendería una libreta? Depende del decorado, ¿sí? No es lo mismo pintar este angelito que pintar la Frida, ¿sí? En la Frida lleva más trabajo, más colores, más detalles. Entonces, ahí es donde también ustedes pueden ir checando el precio de sus trabajos. Mi, ¿se puede craquelar la base? ¿Sí? ¿Podrías craquelar esto? Primero, craquelar. Ya que haya secado completamente, le aplicas el poliéster y pones tu armazón. Sí, sí lo puedes hacer. Yo tengo lo que me enseñaste de sirenita. ¡Ay, te acuerdas de los recuerdos de Baby Shower! ¡Ay, no! Y Mari Moreno le regaló unas cosas bien bonitas, ¿verdad Mari? Unas sirenitas, unos unicornios. Pues es la cobija que usa. La de sirena y la de unicornios, son sus cobijas. Ella les dice, ¿sabes cómo les dice Violeta? Fríos. Su frío, su frío. Porque como le decimos que si se tapa del frío, ella les dice fríos. En lugar de decir tápenme con la cobija, dice fríos. Entonces, ¿eso es Mari? ¡Ay, no! Una chulada de cobijas. Miren, de repente me entra la maña de tener limpio todo. Porque estoy medio enferma yo. Pero así aprovecho y retiro esto. ¿Sí? Y así ya puedo seguir poniendo aquí más pintura. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué me tarde? Dos segundos. Hola, Sianya. ¿Cómo estás, doctora? Rebelling. Miss, ya le quiero aumentar. Gobiérnate, Moni. Gobiérnate. Bueno, tienes de aquí al domingo para aumentarle a tu pedido. ¿Eh, doctora? En lo que llego contigo. Mari. Y llegando. Muy bien, Cristina. Pues mira, estoy explicándoles cómo hacer el vitral en madera. Muchas ya lo conocen. Muchas ya conocen la técnica. Es súper sencilla. Aquí estamos haciendo algo súper sencillo. Para todas las personas pongan a pintar a los chamacones. Y a los niños se pongan a pintar ellas. Que vean que es súper... El color mora es de mis consentidos. De mis consentidos. Así. Aquí. Ya pedí moldes para hacer la tina, ¿eh? Las tinas. También ya les dije que ya llegaron tinas, ¿verdad, mis vidas? Ya tengo tinas. Me quedan... Pues ya me queda la mitad. Me han de quedar como diez. Ya tengo tinas. Así. Hola, Lin. No, pues más vale tarde que jamás en la vida, ¿no? O como ven. Oigan, si ven. Yo ya no sé si ya me fui. Ya regresé. Ya me fui muy lejos. Pero ven qué fácil es. O sea, no estoy cuidando la orilla. Me voy. O sea, obviamente si tuviera que hacer caritas o que tuviera que hacer detalles, pues sí. Pero la pueden dejar así como la estoy haciendo. Sin flotarla, sin absolutamente nada. Y va a simular más un vitral. Entre menos detalle le pongamos, simula más un vitral. Mis, usted puede hacer una libreta de la mariposa de la clase anterior. Hay libreta de mariposa. No exactamente la misma, pero hay libreta de mariposa, Sara. De hecho, si te vas al álbum de fotos, ahorita nos vamos al álbum de fotos. Para que lo... Déjenme secarla. Miren. Espérenme. Déjenme. Me hago chiquita. Les voy a buscar la foto. No es la misma, pero sí hay. Ay, es que ahora no. Ya está. Este color, el mora, cubre muy rápido. Ahora, si ustedes me preguntan, mis, ¿qué modelos? Ay, yo debería haber tapado esto. ¿Qué modelos de libretas tienes? Miren, se van al álbum de libretas vitral. Espérenme. Y aquí están todas. Todos los modelos. Cada una al pie de la foto. Dice, Gorgeous, sentados, el modelo que es. Y sus precios en francesa y en profesional. Esta, por ejemplo, dice, francesa disponible en tienda. Quiere decir que sí lo tengo en la tienda físicamente. Y profesional es sobrepedido. Porque no todas las libretas se venden igual. Miren, hay Toyota, barniz de uñas. Miren la Marihuanation por acá. No oiganle no a la Marihuanation. Miren. Unas no son tan de vitral en madera. Pero, pues, entran en las libretas, ¿no? Aquí está, mira, aquí está la libélula. La alcanzan a ver. Y aquí está la mariposa, Sara. Este es el modelo de mariposa que tengo en libreta. Si quieres la otra hay que hacerla. Pero ya es sobrepedido. Y la podemos hacer. Y ahí van encontrando todo en la página. Yo ahorita me voy a ir. Ay, Dios de mi vida. Espérenme. Me voy a ir a las notificaciones. Donde estaba yo en la transmisión. Ya tengo aquí. Para seguirme viendo. ¿Va? Les quedó clara la idea. Vicky, ¿cómo estás, Perú? Ay, muchas gracias, Vicky. No, y soy peor. ¿Dónde puedo ver las láminas? Margarita, las láminas de papelería, papel y tijera. Pues, las ves con ella. Ahí en su página, en su álbum de Connie. Y las que yo tengo disponibles las enseñé en un video. Ya la verdad es que casi no hay. Ya se levantó pedido que llega la siguiente semana. Si alguna quiere agregar láminas, pues, me avisan. Y yo le mando mensajito a Connie. También el chiste es no agregarle a cada rato para que no atracemos el envío del que ya hicimos, ¿sale? Pero yo creo que cada 15 días se van a estar pidiendo láminas. Ay, ahí traten de no darle el brochazo. Sí, ya tapé la pintura. ¿Sale? Mis, ¿cuándo dará su clase para pintar con playera? Con piña, como la que usted... Ay, como la de stencil. ¿Se les antoja hacer una piña? Pues, esa está bien fácil. Es como la clase de las plumas que les hice. Bueno, pero si quieren hacemos... Bueno, que de hecho, la semana que viene les voy a hacer la de sublimado. Esta semana iba a ser, pero... Porangas o mangas no pudo. Y el lunes lo más seguro es que hagamos la clase de sublimado. Y pues se va a hacer en varias superficies. Espero que les guste. Es que también, ¿saben qué? Pues que me quedé sin láminas. Todas las vendí. Yo quería hacer la de la sirena y ya no hay... Ya no hay flamingo, ya no hay cactus. O sea, guardé... Bueno, por no decir que escondí una lámina de... ¿Cómo se llama? Una lámina de sirenas, oigan. Yo creo que el lunes, Silvia. Yo les aviso de todas formas antes, ¿sale? Yo les habichoche. Miren qué bonito se ve. Ahora, aquí ustedes dicen, pues se ve como medio rarón, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser la magia? Miren, vamos a usar... Jesús Amado, ¿dónde está? Vamos a usar la bolsa. Voy a apartar esto tantito. Vamos a usar la bolsa donde venía nuestra libreta. Y la podemos usar como un mantelito. De hecho, esta está más chiquita. Voy a usar la de la mariposa también. Miren, aquí. ¿Sí? Y nuestra esponja. Miren, esta es la esponja que usé el día de ayer. Y como pueden ver, pues casi no quedó manchada. Está totalmente suavecita. Porque luego, luego la llevé al agua, ¿no? Al agua, no. La llevé a el agua. A el agua. Ay, la llevé ahí y le eché en el agua ya. Vamos a echarle pintura negra. Miren, le va a salir una anatota a esto. Ya ni modo. Ay, la violeta se desespera. ¡Ay! Gracias, ventiladores. Ni se agobien por eso. Pero fíjense lo que van a hacer aquí. Vamos a agarrar esta que ya se quedó aquí. Van a cargar la pintura negra. El armazón lo voy a hacer en negro para que se levante más y vean la diferencia con el vitral. Pero antes de agarrar y aplicarla aquí, descarguen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no me van a encharcar la pasta, o sea, la pieza de arriba la pueden encharcar. Y si queda algo de pintura fresca cuando aplique el poliéster, las voy a mover mucho, ¿verdad? Ahí le voy a hacer despacito. Como ahorita el tripié sí está sobre la mesa, se mueve todo mis vidas. Miren, y ya, ya levantamos ahí. Bueno, descargo acá, perdón. Y luego me voy para acá. ¿Pintaste el halo del ángel? No, ahorita le pongo... Es que la pintura dorada la tengo allá. Entonces, me tengo que estirar. Y yo ya las estiras. Los estiramientos ya no los hago tan bien. La pintura negra sí la voy a regresar porque ya es mucha. Y aparte, mi mamila ya casi está vacía. Entonces, yo creo que en unas dos, tres pasadas y ya la ando lavando para volverle a aplicar pintura. Yo diría... ¿Qué? Yo el día que fui me atasqué. Anita fue de las que se atagó de láminas de sublimado. Pues es que había todas, ¿no? Yo quiero super... De transfer. Ah, yo también. Mira, a mí no me encanta el transfer, Mari. Porque le tienes que estar sobe y sobe ahí. Pero yo he visto que las láminas estas en especial se trabajan muy fácil. Entonces, sí lo voy a hacer. Ya muchas ya les estuve adelantando para que pudieran ya comprar su material. Entonces, sí lo vamos a hacer. Algo con transfer. ¿Vale? Y aparte, Anita cícnicamente dice, sí, me atasqué de todas. ¿Qué me preguntaste, Carla? Mis, tiene cromos poquitos, pero tengo. Poquitos, poquitos, pero tengo. Es que si no les subo fotos de stencils, imagínense de los cromos. Mejor en video. Saldré con media tienda, pues es la idea. La mayoría se va muy contenta. Muy, muy contenta. Si digo la mayoría, porque pues hay gente a la que, aunque la tienda es bien, de todos no se va hablando. Entonces, ni modo. Uno debe de atender a todos bien, como reyes. Pero pues si hay gente que cree que uno está sentado nada más esperando a esa persona, pues es un poco complicado. Luego hasta les doy, miren, es que yo no quiero decir, porque luego si se me fue alguien se van a enojar, pero les doy sus regalitos y que si quieren agüita y que si esto y que si el otro. Y de todos nos me entero que dicen cosas por ahí. Entonces digo, bueno, pues en mí no queda la verdad. Acuérdense que cuando uno da, es más, de hecho creo que en mi WhatsApp tengo la frase, hace el bien y tiro al mar. Y miren, dado los resultados, todo lo bueno regresa a nosotros siempre. Si no es por un lado, regresa por otro. Siempre es así. Tiene el de Frida en servilletero y portavasos. ¿Cuál Frida? ¿Cuál Frida? ¿Cuál Frida? Porque tengo la Fridita de vitral en, esa sí la tengo en, en servilletero, la tengo en servitualla. Portavasos no los tengo tan chicos, pero hay cromo de Fridas, ese sí lo tengo. Hay pliego más bien. Hay pliego de Fridas y los haces en el portavasos, como los que les enseñé en el grupo de poliéster, ¿verdad? ¿Para qué me hago mensa? ¡Anita! ¡Ay, qué bárbara! Sí, Mari, no te preocupes. Yo te voy a mandar todo lo que tú quieras, ¿va? Entonces, fíjense lo que va a ser la magia aquí del vitral. Para todas las que pensaron que tienen que poner las pinturas de vitral, no. Miren. Ahora, ¿qué pasa con estas manchas asesinas que están aquí? Pues así. Así. Por eso es bonito este mantel. ¿Ya vieron? Por eso, ¿eh? Tenemos nuestros manteles. Ahí. Ya moví todo. Miren. Churrún. Ahora el dorado. Acá anda el dorado. Es más, miren. Vamos a ponerle de las... ¡Ay! Les tengo buenas noticias. Ana, ¿y cómo estás? ¿Cómo está el bebé? Miren. 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 Ya van a llegar otra vez todas las centellantes. Bueno, me dijeron que sí. Llegan la próxima semana todas las pinturas centellantes. Recuerden que vendemos los 12 tonos de centellantes. Ya ni me acuerdo en cuánto, pero si una sale en 40, si compran las 12, le salen en 38 pesos cada pintura. Ahora, ahorita van a ver cuál es la diferencia entre la metálica y la centellante. Ya les hice un video, pero aún así les puedo enseñar. La pintura centellante, su nombre lo dice, tiene ciertos... ¡Ay! ¿Cómo les digo? Chispis, chispis. Brillitos, metales, que hacen que se vea más brillosita que una pintura metálica. Les voy a enseñar, por ejemplo. Si ustedes tienen el color plata. Este es plata de la centellante. ¡Ay! Espérenme, lo voy a revolver porque se separaron los componentes. Ahí va todo. Y, Sashé, ¿cómo estás? Sí, yo tengo esa frase y me la aplico cuando se me olvida y me quiere gobernar mi egoísmo. Digo, no. Haz el bien y tíralo al mar. Ya lo que pase allá, mira, te viene valiendo madre. Ya tú ya hiciste. Miren. Vamos a hacer una prueba para que vean la diferencia entre este color plata. Ahí lo pueden ver, el color plata. Y la centellante. Las dos son bonitas. Luego me dicen, ¿cuál es mejor? No, mis vidas. Son cosas diferentes. Pero las dos son agradables a la vista. A ver si alcanzan a ver. Porque tengo un delay como de media hora aquí en la tableta. Apenas estoy viendo que voy a abrir la pintura. Entonces, si alcanzan a ver. Cuatro para tener todo. Pues me dices, Yurim. Porque ahorita tengo como cinco colores nada más, pero van a llegar todas otra vez. La roja. Que igual a ver si no se desacompletan los Pedidation. Bueno, espero que sí se haya visto ahí el Creepy Creepy. Y voy a pasar la segunda capa. A veces estas con una, pero yo con dos capitas es más que suficiente. ¿Sale? Hola, bebita. ¿Cómo estás? Gabi Gabriela. ¿Cómo estás? Ay, hay que dar también la clase del reloj de Harry Potter. Pues creo que sí se ve un poquito el... La diferencia. Es más, podríamos tomar esta. Y pasarla aquí como si fuera un flotadín. Ahí nada más para que brille un poquito más. Sí, sí se ve. Se ve mucho, se ve mucho. Mira. Si yo dejo mi pieza así y le aplico poliéster, se va a ver perfectamente un vitral. O sea, le voy a aplicar el brillo. Miren. Esta de acá, aquí van a ver la diferencia. Esta de aquí es vitral, vitral, o sea, de las lacas que aplicamos ayer. Déjenme quitar esto. A ver si me paro y lo pueden ver. Miren. Y ya se ve que brilla un poquito. ¿Sí? Y este es pintura acrílica. Ahorita van a ver... Miren, acá tiene un llegué, ahorita se lo quito. Pueden ver que la pintura acrílica se ve como si estuviera opaca. Pero en el momento en el que aplicamos el poliéster es ahí donde se hace toda, toda la magia. ¿Ok? Vamos a... Ay, vamos a limpiar este, eso blanquito que se ensució. ¿Van bien? Me gusta como pintas. No, pues párez, pues píntale, cariza. Sí, es bien bonito. Es muy fácil. Vamos a retocar ahí. Ahora vamos a poner los destellos. ¿Cómo aplicamos los destellos? En este caso voy a aplicar destellos color anotornasol. ¿Sí? Este tipo de brillitos. Pueden ver, a mí me gustan estos porque se los puedes aplicar encima a cualquier color. ¿Sí? Vamos a ver... Sí, la clase de reloj. Y les quiero decir que ya llegaron estas navajitas por ahí, las que quieran para sus vitrales. Y estas navajitas, miren, 20 pesos. Ya llegaron. Candy Castillo, ¿cómo estás? Déjenme ver, les voy a enseñar por qué. Bueno, es que así me enseñaron. Muchas de nosotros lo que hacemos es que agarramos nuestras tijeras y cortamos nuestros frascos. Entonces, miren, esta navaja se voltea así. Y otra manera es que ustedes rebanen con sus navajitas las puntas. ¿Ya vieron? Así. Y esto lo que me gusta es que esta navajita, les voy a decir también para que la ocupo. No nada más es para los vitrales. Ustedes vieron cómo retiré la pintura con la espátula. Bueno, pues si no tienen su espátula o no la quieren usar para eso, con este tipo de navajitas pueden levantar la pintura en sus losetas. Las losetas son lo más práctico. Consíganse una loseta, se los juro, o un vidrio. Y entonces la guardas para que pues nadie se vaya a lastimar. Tan, tan, me avisan, ya me llegaron hoy y yo feliz de la vida. Déjenme darle otra manita. Aquí. Ay, yo soy medio psicóloga, así como que psicótica de que no se le vea nada. Mis, ¿tiene tapetes de silicón? Sí, Nadia. Tengo del tamaño, este 70 por 70, tengo en azul nada más y verde, me quedó un verde. Y tengo de todos los tamaños, pero de los chicos hay rojo, naranja y creo que azul. Y del mediano que es de 70 por 50, creo que hay verde y azul. Creo que rosas y fuchsias ahorita se acabaron. Pero ustedes me dicen de qué color lo quieren. Ahora, vamos a hacer unos flotados. Ay, déjenme ver si encuentro mis pinceles aquí a la mano. Para flotar, yo ocupo el pincel biselado, pero el de la serie Country. Porque la verdad es que es bien bonito el biselado, el biselado, el flotado que hace ese. Yo no sé, pero miren, estoy como los closets. Así de, es que no tengo nada que ponerme. Yo así siento. Miren lo que hizo mi gata. Miren. Talachero del número 22, adiós. Así, así fue. Bueno, no sé quién fue de las 12 porque tengo dos gatas. ¿Quién me habrá sido? No lo sé. Oigan, ya desaparecieron mis pinceles. ¿Por qué? Esa violeta, esa violeta anda con todo. Vean, vean. O sea, no, no, no. Yo por más que los quiero sacar antes de la clase, se me olvida. Bueno, voy a usar el número 5. Porque de aquí a que me pasan un pincel. Los tengo hasta por allá. A ver, aquí hay uno escondido. Ay, aquí hay uno. Aquí hay uno. Miren. Vamos a usar nuestro reparador. Ya les prometo subir el reparador. Miren, yo quiero usar exactamente el del número 3. Pero tiene aquí durillo. ¿Quién sabe qué pasó? Yo quiero un tapete. Anaí, estás en la colita. Tú no te preocupes. Miren, se ponen en su manita. Así. Y miren cómo sale todo el colorcito. Se lo quita. Y tan, tan. Listo, calixto. Ya me voy a quedar sin pila acá en la tableta. Miren. Y ya. Listo, calixto. Para hacer pasto. Ay, no, meches gatas. Luego sí digo, hijas del maíz. Y Roberto me dice, tú querías gatas. Y ya como que se me pasa. ¿Qué es lo que vamos a hacer para aplicar nuestros glitters? Disculpen, luego me tardo mucho. Dios mío. Ay, no debería de hacer esto. Yo lo que hago es que me sirvo. Déjenme cortarle con la navajita. ¿Dónde está? Otro pedacito. Ya. Me sirvo aquí. Yo les voy a decir, esto es lo que yo hago. Agarro un pincel que no me agobie su vida. ¿Sí? Cargo los brillos y los extiendo aquí. Si ustedes agarran el glitter y lo aplican aquí sobre la alita y me dejan una capa muy gruesa, tienen que esperar a que se deshidrate y se seque totalmente el brillo. Si no dejan, si ustedes aplican el poliéster con esto fresco, se les va a llenar de brillo toda la libreta. Entonces, lo que deben de hacer es dejar que seque perfectamente. Yo lo que hago es que le pongo la capa muy delgadita. Muy, muy delgadita. ¿Sí? Así, despacito. Porque luego las veo ahí. Miren, hacen esto y así. Ah, ya la he puesto brillo a Messi. Yo así de Jesús amado. No. Esto extiéndanlo. Todo esto es sobrante. Pueden secar, poner otra, secar, poner otra. Sí. Pero no me dejen, o déjenla secando un día y ya el otro día regresan. Y ya le quitan ahí las basuritas. ¿Ya vieron? Entonces, es delgadita la capa. Así. Ahora, ¿quieren que le flotemos a la orilla a estos? O nada más, o lo dejamos así para que simule más vitral. Ustedes díganme antes de que se apague la tableta. Ese líquido es otra cosa. No importa el color, Tere. No, miren. Vamos a hacer una trampita. Si yo aplico mi glitter. ¿Dónde quedó mi pincel acá? Miren, les he dicho que el pincel no se quede en el agua. Ya hay los dos pincelos en el agua. Ya lo saqué. Miren. El glitter tornasol, lo que me gusta es que te queda sobre cualquier color. Mira. ¿Ya vieron? No, podrías, o sea, si te gusta el glitter. Lo pones lo que sea. Bueno, este que se llama destellos. Disculpenme. Estos son destellos. Sí, glitter les digo porque brillan. Pero es gel diamantado. ¿Ok? Entonces, estos que son los destellos, los puedes aplicar sobre cualquier color. ¿Ok? Ahora, después ya que me lleguen todos los glitters de pintar, entonces ya vamos a hacer ahí muestras o pruebas para poder este, ¿cómo se llama? Para enseñarles cómo aplicarlo. Aquí quiero quitar. Yo digo que sí lo flotamos, ¿no? Así o flotado. Flotamos el vestido. Les late, nada más vamos a flotar el vestido. Lo vamos a flotar con un color chicle. Este es el color chicle. ¿Sale? Vamos a servirnos adelgazador. Aquí. Un poquito. Y necesitamos el trapito que ya tengo aquí todo arrugado, doblado y demás. Aquí está atada ya, miren. Aquí en nuestro, ¿sí? Entonces, ahí me ven, ahí me ven, me subo, me subo, ahí me voy a subir tantito. Lo que voy a hacer es humedecer el pincel, descargo, tomo la punta. Mejor acá para no atravesarme. Y descargo aquí, ¿sí? Entonces, déjenme humedecer todo. Para mí es más fácil. Humedezco todo, ¿sí? Humedezco todo, cargo, descargo y me voy para acá. Lo podría haber flotado en color petróleo, pero le voy a bajar un poquito el tono con este color, ¿sí? Vamos a girar la libreta. Productos, sí, mi amor, te mandamos a donde quieras. Yo te hago la cotización del envío, del costo de tu producto. Y ya si tú lo pagas, generalmente depositan en Western Union. Todavía estoy viendo lo de Paypal. Lo que pasa es que Paypal es un costo, sube un poquito el costo. Y en Western Union es un poquito más económico. Entonces, se te manda el total en dólares y ya tú dices, pues sí, sí lo pago. Porque sí es elevado el costo un poquito. Tú ya me dices, sí, sí lo pagas. Depositas. Y ya cuando me deposites, yo embarco tus cosas, ¿sale? Miren qué bonito está. Ay, miren qué bonito se ve. Y yo creo que la cara también la flotamos, ¿no? ¿Cómo ven? En este, en piñón. En piñón, en piñón. Si la base es polvorón, entonces floto en piñón o bambi, cualquiera de los dos. Vamos a tomar un poquito de agüita. Y voy a tomar, como es muy poquito, lo estoy tomando de la tapa, pero muy poquito, ¿sí? Ahora, trato de no, con mi brazo, no aplastar los destellos que están frescos. Si alcanzan a ver. No, ¿verdad? Les tapé con la mano. Bueno, mojo. Incluso en el mantel, pero ahorita estoy usando aquí el plato. Giro. Y vámonos para acá. ¿Les gusta? ¿Les gusta? Sí se ve. Porque ya mi libreta se está apagando. Mi tableta ya no se ve. Miren así. Ay, hermoso. Ya vieron qué fácil, no se compliquen. Ay, ya la aplaste acá. Si no, no les queda perfecto, no pasa nada. Y seguro a todas les va a quedar hermoso, hermoso, hermoso. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con los brillos? Miren, como ya le puse un poquito acá. Miren, me voy a servir aquí en el, en el, en el platito. Y fíjense lo que voy a hacer. Ay. Bien, por eso les digo que no, que no se les preocupe. Vamos a poner destellos acá, pero no a todo. Ya se apagó mi tableta. Ahorita me paro para leerlas acá. Sí, lo voy a poner así como instintivamente. Que no me cubra toda la libreta, ¿ven? Y lo que voy a hacer ahora con el color huatulco, que es con el que pinté el vestido. Fíjense bien. Bueno, fíjense que de todas las que compraron sus, sus líneas metálicas, pueden ustedes hacer el flotado en la orilla. Yo la vez que ya las vendí todas. Y ya no tengo. Miren, con el huatulco, para hacer un contraste muy bonito, voy a tomar el biselado, el que limpie. ¿Dónde está? Ay, acá está en el agua. Miren. Vamos a servir un poquito de adelgazador aquí. Ahora, si se fijan, solamente estoy usando este. O sea, ya está con un color, con otro color, pero no estoy ensuciando todo. El godete, o sea, también ustedes tienen que ver en qué sí lo van a ocupar. Y fíjense lo que vamos a hacer. Así. Así. Vamos a hacer un flotado. No importa que me lleve los brillos, no importa. Y vámonos con el otro. Un poquito. Un poquito. ¿Qué pasó, mi amor? Ay, gracias. Gracias, hijo. Ay, ya desde aquí las puedo leer. Gracias. Qué amable le está. Me ve, me ve y me ayuda. Ya me trajeron un teléfono para leerlas. Bien lindos. Miren. Y entonces, miren qué bonito hacemos el contraste. Ya no se ve tan lisa nuestra pieza. Bueno, no lisa. Es que realmente el vitral es muy sencillo. Bueno, pero este, la duda que les quedó es si todo lo hacen con los, con las pinturas de vitral realmente no. Sí se puede, pero pues sale muchísimo, muy caro. Ven lo que yo estoy ocupando de pintura. Realmente no uso nada de pintura. Los destellos yo les recomiendo que los pongan al final. Sale, ahorita ya me adelanté, pero yo les recomiendo que los pongan hasta el final. Y cuiden su manita para que no la recarguen aquí en los destellos. Y entonces hagan una ahí batidero de destellos. Pero miren qué bonita se va a ver. ¿Quién se quiere ganar la libreta? ¿Quién se quiere ganar la libreta? Araceli, te mando un besito. Mira tú, avatar es igualito a ti, Ara. Igual y ticho, igual y ticho, Ara. Miren qué bonito queda. Espero que les guste, ¿eh? Y solamente al corazón para no dejarlo así. Le quiero poner algo a este corazón. No sé. A ver, vamos a ver. Ahí va la magia. ¿A qué le dice adelgazador? A este, mi amor. Este es el adelgazador de la marca de arte total que lo distribuye Createx. Este adelgazador es el que uso para hacer mis flotados. No te diluye tu pintura. Y si tu pintura ya está espesa o algo, puedes usar el adelgazador. Este es el adelgazador. ¿Sale? Creo que está en 30 pesos. ¿Quién lo quiere? A ver, vamos a ver quién se va a ganar este. El día de hoy sí va a haber premio. Bueno, sí ha habido premio porque el de la sirena fue premio. Miren. Miren. También si ustedes quisieran, pudieran agregar esténciles. Yo la verdad es que lo voy a dejar así. O personalizar. Le ponen el nombre. ¿Sí? Así que, miren. ¿Y cuánto me tardé? La verdad es que me lo eché súper rápido. Ahora, chan, 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 chan. Vamos a aplicar el poliéster, ¿sí? Recuerden que tengo el grupo de clase de poliéster. Hay una clase de poliéster que es este en un grupo cerrado porque esa tiene costo. Y el costo es de 500 pesos. Yo creo que ya para agosto ya el costo va a ser de 700 pesos, que era el costo normal. Yo les dije que por cuarentena, por esta situación, pues bueno, lo íbamos a dejar. Y por el éxito que ha tenido también, el curso ha gustado mucho y hemos aprendido mucho. Vemos demasiadas cosas para aplicar el poliéster. Vemos la fórmula. Bueno, una serie de cosas que son muy, muy padres. Las chicas que son del grupo de poliéster, los chicos que son del grupo de poliéster, pues las invito a que hagan sus comentarios para que la gente se anime. ¿Qué dice Carintia? Yo, mis, por favor, dice sí. Ahora, hay algo bien importante. Vamos a sellar esta parte, ¿sí? Este que es el armazón, lo debemos sellar. Ay, no quisiera sellarlo encima del mantel, pero déjenme ver. Ahí voy a poner una camiseta. Porque si yo sello encima de mi mantel, va a quedar todo sellado. Miren, voy a poner la camiseta del chamaco que ya salió de la secundaria. Muy bien. Y voy a poner el armazón. Van a sellar esta pieza con la laca. ¿Ven? No me enamoro. Es solamente una rociada. Traten de no respirar. Voy a echar el aire para que se vaya para allá. ¿Ven? Para no intoxicarme aquí. ¿Ya? Yo espero que les guste la clase de poliéster. Ya somos muchas gracias a Dios y les ha gustado. Y pues, bueno, mañana hay video de la clase de poliéster. Este sí lo debes de sellar. Esta pieza no es necesario que la selles porque esta pieza va a llevar el poliéster. Entonces, vamos a preparar poliéster. Por aquí tengo. A ver. Aquí. Miren, vamos a usar un vasito medidor. Vamos a usar un palito. Y yo creo que el día de hoy vamos a usar... Ay. Es que... ¿Qué creen? Que tuve que esconder el poliéster porque Violeta andaba jugando con él. Pero déjenme ver si tengo por aquí. Aunque sea poquito poliéster. ¿Dónde está? Miren, aquí hay. Aquí hay poquito poliéster. Vamos a usar este. ¿Sale? Y vamos a... Denme dos segundos. Ay. Que tengo que agarrar una caja. Ya. Ay. Dios de mi vida. Es más, miren, vamos a aprovechar. Y si me sobra, le echamos a este. ¿Cómo ven? Entonces, vamos a aplicar poliéster. Es bien fácil. La verdad es que van a decir, Ay, mis, pero ¿cómo nos va a enseñar el poliéster si usted cobra por eso? No. Aplicar el poliéster y revolverlo y aplicarlo, eso mucha gente lo hace y es muy sencillo. Pero aprender como ya todo lo extenso que contiene el poliéster y la aplicación de él es algo más delicado. No es tan sencillo, por así decirlo, ¿sí? ¿Cómo deben de hacer esto? Les puede servir a mucha gente que hace vitral en madera. Preparen su poliéster por cantidades iguales, revuelvan y apliquen. ¿Sale? Si tú quieres aprender qué cantidad debo aplicar, cómo lo debo de aplicar, si yo tengo una pieza de cerámica, si yo tengo una pieza de cóncava, si yo tengo algo de vidrio, entonces te invito al curso de poliéster. ¿Sale? Está muy interesante. Ay, pues sí, Elisa, yo espero que les guste. Estoy tomando agua. Porque si no me deshidrato. Ay, Pati, pues dime, me lo vas pagando también, que te agobias, que te agobias. Porque luego así, así nada más, pues no. Bueno, este vasito nos ayuda porque tiene rayitas y cada rayita son 5 mililitros, ¿ok? Entonces, nos ponemos nuestros superguantes y yo creo que voy a hacer dos y dos rayitas para que me alcance para los dos. Primero, aquí está mi resina. Recuerden que el poliéster son dos componentes. Por ahí les dicen que uno no, no es uno. El Buda. No, Betty, ya, tu paquete ya se fue. El de Betty nunca se iba a ir. Me voy a quitar tantito de la cámara para poderlo ver, porque si no, no voy a ver que llegue a las dos rayitas, ¿eh? No crean que es por no decirles. Miren, ahí está el primero, ¿va? Ya tengo el primero. Ahora va el segundo. A ver si me alcanza el segundo, oigan, ¿por qué? ¿Qué creen que ya es lo último? Pero bueno, yo digo que sí me alcanza. Este es el segundo. Ay, si no me alcanza me va a dar el soponcio. Porque aparte, ¿qué creen? Que no sé qué marca es esto. No me va a alcanzar. Yo digo que este es de la... Este es del poliformas. A ver, déjenme. Acá tengo... Este es el B. Le voy a echar de este. Ahora, está un poquito amarillento, pero no crean que va a quedar amarillo, ¿eh? Le voy a aplicar. Ahí. Cantidades iguales, iguales, iguales. Nada de que hay que esté un chorrito y que dé este otro otro chorrito. No, mis vidas. Ahora, estos, bueno, ya se acabó este. Este ya no lo guarden. Ya, mándenlo, denle las gracias por participar y todo. Ahora vamos a revolver y las puedo leer tres minutos. Les late tres minutitos, las voy a leer. Déjenme ponerlo aquí y mejor revuelvo aquí, ¿va? Muchos tips. Moni, ¿qué pusiste en lugar de tips? Es que esa Moni y su autocorrector, ¿qué nos va a decir? A ver, yo, mis, aquí como los ramos de novia. Espera. Ah, esto, muy bueno. A ver, ¿quién se quiere ganar la libreta? Es más, me gustaría que fuera el primer WhatsApp y lo podemos revisar en la computadora. Miren, vamos a hacer algo. Como la Violeta enloquece, lo que vamos a hacer es que ya que haya acabado, ya que me esté despidiendo, les hago la pregunta mágica. Y la primera, si el primer mensaje que llegue contestando la pregunta mágica, se gana la libreta. ¿Va? Recuerden que yo les hago el envío y toda la cosa. Jimena te manda saludos. Ay, mi Jime, ¿quieres la libreta? Yo quiero ganar. Bueno, yo hasta me emociono cuando ustedes se empiezan a hacer esas cosas. Yo ya mandé mi lista por WhatsApp, pero quiero ese kit. Agrégaselo, agrégaselo porfis. Pero me dices cómo te llamas en, a veces cambia su nombre, cambia su nombre de WhatsApp que de Facebook. Y luego me hago bolas. Miriam, ¿tú quieres Miriam? Quedó bien bonita, pero sí, sí me expliqué, bueno, en cuanto a la clase. Ay, vives lejos, Graciela. ¿Hasta dónde vives, Graciela? Fíjense, si se ganan estos, obviamente para la República Mexicana, ¿va? Si no, pues a divertirse. Ahora, sí quedó claro un poquito en lo que es el vitral en madera, cómo se pinta con las acrílicas y todo eso. A diferencia de lo que es el vitral, vitral, lo que son las lacas, los vitrales. Sí, sí quedó, sí quedó claro esa parte. Yo sé que mucha ya me han visto en las expos, los aplican y todo, pero tal vez... Ay, Graciela. Pues sí estás lejos, pero te voy a decir algo. Tengo una amiga que manda cosas a Argentina y yo podría ir como que pegarle el paquete. Podría ser. No perdemos nada con preguntar. Pero el Buda que ya está hecho, quiero todos, todos los Budas. Pues te mandé regalitos, Betín. Ay, cuando te llegue me dices porque le mandé a Kenia, ¿eh? Sí, mis... Dice Miriam. Ay, sí quiero. Vale. Pues tres minutos aquí como loquitas desquiciadas. Estoy tentada a agregar un bonito tapete. Yan, yan, el tapete es el tapete. Ay, ya está lloviendo. Si me dejan de escuchar, me dicen, ¿eh? Sí quedó claro. Qué bueno, porque yo pensé que el vitral, pues ya, ¿no? Se lo sabían, qué padre. No me han preguntado mucho. Entonces, a pesar de que es una técnica que ya manejo hace años, pues qué bueno que haya gente nueva y que les esté gustando. Hay gente que está fascinada. Hay gente que me compró ahorita las manos de Fátima. Por ahí sí anda Ischel. Me mando un saludo y espero que esta clase también te funcione para que veas cómo aplicar tu poliéster. Pero si quieren ya de verdad empaparse totalmente del tema, pues las invito. ¿No le vas a pegar primero? Lo hará. No. Primero es el poliéster. Ahorita vas a ver a qué número me puedes mandar tu WhatsApp. Miren, se los voy a poner aquí. ¿Sí se ve? En lo que revuelvo esto. Este es mi WhatsApp. Ya está bien jodida mi hoja, pero no le hagan caso. Échanos la pregunta. No, Jime. Espérate, Pati. Espérate, estoy revolviendo. Y si Roberto viene a ver el WhatsApp, pues yo no puedo hacer todo. Espérenme, espérenme. Chacachan, chacachan. Y ve, ¿qué crees? Que ya las tengo. Ya llegó jirafa, que era el que me faltaba. Y ya, pero mira, te voy a platicar y ve. Mandé a hacer unas etiquetitas redonditas, chiquititas, para tus pinturas. Me llegan el día martes. Pero si quieres venir ya por las pinturas, puedes venir mañana. Ya aquí tengo tu kit ya apartado. Y ya si quieres, después te mando las etiquetas y yo te pongo el nombrecito ahí con plumón, ahí muy... Con mi letra. Pero es que como esas etiquetas, esas pinturas tan chiquitas, pues no les cabe. Entonces les voy a vender sus... Bueno, les voy a dar sus frascos ya con etiquetas, ¿va? Te está encantando. ¡Ay, qué bueno! Pues que te está agotando porque... Bueno, va. Ahora, ya mis brillos deben de estar secos. Según yo, ¿verdad? Ni lo sentí. Espérenme. Sí, ya están secos. Ahora, no me va a perjudicar que en esta libreta en específico los brillos se riegan por todos lados. No nos afecta. Pero si fuera otro tipo de figura que solo quieres los brillos en un lugar, pues sí. Tienes que esperarte a que se seque. Vámonos, porque ya la violeta ya está tocando. Vamos a vaciar nuestra resina. Vamos a extenderla. Sí, vamos a extenderla despacito, despacito. Sin desesperarse. Sí lo tienen que hacer rápido si no quieren que se les seque o se les haga chiclosa su mezcla. ¿Ok? Y se pueden ayudar con un quita burbujas. Ahora, ¿cómo voy a hacer en los hoyitos? Simplemente en los hoyitos casi no pases resina. Mira. Este hoyito que está ahí, le soplamos. Sí. Vamos a... Y con su dedo lo van a extender. Van a sentir que todo está parejo. Lo extienden, lo extienden, lo extienden. Así. Tiqui, 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 tiqui. Ahí está. Y no, no pegué primero el armazón, porque si yo tengo espacios muy pequeños, ¿cómo lo voy a meter ahí? Voy a tomar mi armazón. Y aquí es donde se hace la magia. Vamos a presionar para que se pegue. Y lo voy a meter en una cajita para que se seque. ¿Sale? ¿Qué tal? ¿Les gustó? Ahora, si ustedes quieren, de preferencia sí, vamos a rociar un poquito de quitaburbujas y listo calixto. ¿Ya vieron cómo se hizo toda la magia? Entonces, ¿qué le pide este vitral a las lacas o a las pinturas de vitral? Pues nada, realmente generamos el mismo acabado de una manera súper sencilla. Espero que les haya gustado. Ahorita lo voy a apartar. Déjenme quitar todo lo que es poliéster porque va a venir ahorita mi marabunta. Y vamos a hacer la pregunta mágica. ¿Va? ¿Les gustó? Mis el quitaburbas, ¿a qué hora se puede poner? Cuando acabas de aplicar tu poliéster. Ahora, no es una capa gruesa, es una capa delgada. ¡Ay, el Buda! Ya tiré el poliéster. Pues ya tiré el poliéster, ya ni morro. Déjenme hablarle al Inge. ¡Ingecito! Y esta ahorita veo dónde la voy a guardar porque si no va a llegar la marabuntis. Espérenme, espérenme. No, y ahí viene la bala. Ahí viene la bala. ¡Hola! Oye, Inge. ¿Y si no la copas, no? Yo quiero ver si nos puedes ayudar. Miren dónde pongo mi teléfono. ¡Hola! Violeta, ¿por qué estás en paños menores? Tú vas a revisar la WhatsApp, ¿va? Allá. El primer mensaje que llegue y que conteste la pregunta, ¿va? Yo ya tengo la pregunta secreta. A ver, mamá. Bueno, pero primero una caja. Ve, es que estás encuera, hija. No vas a salir en el video. Ves, dame la playera. Ahí la trae. La playera. Dame la playera. ¿Cómo vas a salir así en vivo, Olga? Yo sé que... ¿La playera? ¿Para ponértela? ¿La playera? Dámela. Dame la playera. Pero no vas a salir así. ¿Les gustó? A ver, vamos a ver quién se va a ganar la playera. Hola, hola. Sí, pero vete a vestir. Vete a... A ver, vete a poner la playera. Ándele, ándele. Póngase la playera, por favor. ¡Oh, por chinga! Se enoja, se echa a correr. ¿Les gustó? Espero que sí. Bueno, vamos a ver de quién es el primer mensaje. ¿Ok? Aunque se trabe el teléfono, ni modo. La pregunta es... Está difícil. Está difícil la pregunta, ¿eh? Les sé decir que está difícil, pero si pusieron atención al video. ¿De qué número y qué pincel es el que se comió la Michi? Ya se la solté. ¿De qué número y qué pincel es el que se comió la Michi? A ver... A ver... Qué bueno, Elsie, Guadalupe, que te han gustado. Pues de repente en las clases por ahí les... Rifando, regalando y demás cosas. Mónica. Mónica, no, no se llama así y no fue ese número. A ver... A ver, ¿qué pusieron? No, Carla. No. Patricia Ábalos. Patricia Ábalos ganó. No es machetero, es talachero. Ay, qué hora sí me encantó. Mis vidas, no es el pincel machetero, es el talachero y fue el del número 22. Es más, pásamelo, ahí anda en el carrito. Pero la primera... Bueno, la primera que contestó bien fue Patricia Ábalos. Mi amor, vete a poner la playera. Aquí está, talachero. Me mandaron... Cuatro me pusieron machetero, que era pincel machetero. Ahí les va. Es el pincel talachero. Bueno, en realidad es el oreja de buey, pero yo le digo talachero. Del número 22. Ay, ¿cómo me hicieron reír? No me puedo reír mucho porque estoy que me va a reventar la cabeza. Miren, es el del número 22. Doble cero, dice Gabriela. No. La primera que nos dice talachero. A ver, a ver, se les vuelve a olvidar. Ay, mire, es shampoo. Hoy nos bañamos. Gracias, Carly, por mi regalo. ¿Quieres? Vete a potón. Te la playera, condenada. Vete a potón. No, no, mis pinceles, Violeta, mis pinceles. ¿Te picaste el ojo? A ver, ven para que salgas y saludes. ¿No tienes caja? Pásamelo. Ah, no estará. Ven, ven ya. Quieres salir, quieres salir. Felicidades, Patricia Ábalos. Diles, hola. Hoy nos vestimos iguales tú y yo, ¿verdad? Hola. Diles, me puse mis zapatos rojos. Es como mi mami. Hola. Dile, me puse. Hoy traje mi playera que me regaló Nancy. Hola. 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 ¿Te emocionas? ¿Sí? Ya les manda les beso. Oh, mi vida. Yo también te toñé hoy mucho. Ya, ya, pues ya. Oigan, sí me dio mucha risa Juliana Ríos. Está riendo. Felicidades, Pati. De hecho, aquí tengo tus láminas. Se va juntando todo. Ah, pues ya te mandamos las láminas. Porque yo, dice, mis, yo sí contesté bien. Sí, varias seguramente contestaron bien, pero fue la primera que contestara bien. Y así, ahora sí lo hice en el tiempo real, conforme llegaron los mensajes. ¿Va? Digo, le quité el sonido a la computadora, pero... Pero ahora sí fue... El primerito que entró fue el de... Fue el de 24. Número 24. Pero me dijo número 24. Ajá. Carla Sánchez me dijo talachero del 20. ¿O qué dice ahí? No, no, no. Ahorita las va a leer el ingesito. Ahora sí me hicieron reír con su machetero. Hoy les vamos a enseñar a pintar con el pincel machetero. Totó, totó. No es cierto. No me estoy burlando feo para que no empiecen de sentidas, eh. No empiecen de sentidas. Pues desde aquí, dice de la billeta... Moni, Moni, doctora Riveling, fuiste la primera. Ajá. Pero puso machetero. Machetero. Luego Carlita. Puso talachero del 24. Talachero del 24. Carmen Carpio. Carmen Carpio. Talachero del 20. Talachero del 20. Y Patricia. Y Patricia Ábalos. Número 22. Número 22. Y ahí siguió Carla Sánchez. Carla Sánchez. Talachero del 25. Talachero del 25. No tenemos talachero del 25. O Ana Laura, talachero del 25. Ana Laura. Lupita. Lupita. Talachero. Talachero, 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 nada más. O sea, sí hubo varias, mis dios. Pues hay que hacerle así. A mí me gusta mucho el mitote. Talachero del 20, talachero del 25. Dice yo me acordé del número, pero no el nombre. Nos envió... Ay, les voy a mandar ahora sus pinceles macheteros. Pero aparte fueron varios... O yo dije mal. No, ¿verdad? Yo no dije machetero. Dije talachero. Espero no haberme equivocado, ¿eh? Pues ya las dejo, mis niñas. Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy. Yo me divierto. Me entretengo. La disfruto. Espero que hayan aprendido. Que hayan repasado todo lo que ya saben del vitral en madera. Y ya me voy a jugar con mi pequeña. Ay, yo tiene el sueño a bañarnos. A toda la cosa, ¿eh? Yo bien atenta, dice Paty. Pues ya hicimos, Paty, ¿va? Aparte, Paty, vives lejísimos. Mejor te lo voy a mandar por paquetería. Para que llegue divina la libreta. Premio de consolación. No, cállate. Luego decía yo primero, segundo, tercero. De hecho, Carmen Carpio, aquí está uno de tus regalitos que te tengo de mí para ti. Yo también las quiero mucho. Gracias, me divertí mucho. Pues nos vemos mañana. Mañana no sé si haya clase. Tal vez haya chisma para enseñarles los sellos nuevos, como el que les enseñé ayer. Pero mañana sí hay clase en la clase de poliéster. Mañana no hay clase como tal. Mañana vamos a hacer pruebas de lo que no debemos de hacer cuando aplicamos poliéster. Les late. Les mando un besito. Las quiero mucho. Gracias por compartir. Les dejo muchos, muchos, muchos. Cuatro, diles adiós. Adiós. Adiós.